Giyomi, I'm green, green, green. guerra�� Esto está bien Esto quincho Esto está bien Con la mano, con la mano. Con la mano, con la mano, con la mano. Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano. Con la mano, con la mano, con la mano. Con la mano, con la mano, con la mano. Con la mano, con la mano. Con la mano, con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano.